La relación que nosotros decimos es que somos parte del paisaje. Es que para poder sentir que es parte del paisaje, tiene que ser parte del paisaje. O sea, no puede decir simplemente verlo como una fotografía. Ve el paisaje y yo digo, estoy viendo el paisaje. No, tiene que ser parte del paisaje. ¿En qué forma? El vínculo que tenemos los pueblos indígenas es una relación con nuestra madre naturaleza, con el río, con el agua, con el árbol. Esa es una gran diferencia de poder entender entonces. Es como cuando un ambientalista que está en una sociedad de la ciudad se siente que se está amenazando un bosque y hace un llamado para que se proteja el bosque, pero que en realidad su relación, a veces por no tener esa relación espiritual con esa agua, con ese bosque, a lo mejor no lo transmite como es. Es muy diferente a cuando, por ejemplo, ahí decimos, tienes que estar vinculado a esa naturaleza. Recuerdo todavía, y esto lo pongo como experiencia, una ambientalista muy, muy, muy activa. Dice, necesitamos el apoyo de los indígenas para que ustedes nos ayuden a proteger un bosque. Y nosotros le dijimos, sí, podemos apoyar, pero ¿quién vive en ese bosque? Dice, no, es un bosque de la ciudad. Pero entonces, ¿por qué los ciudadanos de la ciudad no van y protegen el bosque? Dice, no, porque no lo sienten, pero precisamente la única forma de que lo sientan es que tú vayas y hables con el bosque. Tomes el agua y sientes por qué es el agua. ¿Por qué está ese bosque allí? Hablas con el bosque. Es lo que nosotros hacemos con los pueblos, con nuestras comunidades. Nos sentimos parte del bosque. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si no hay una cultura de la ciudad que es consciente de una relación de cómo proteger ese bosque, no vamos a ver un cambio. Tiene que haber una cultura ambiental. Tiene que haber una cultura propiamente de decir por qué estamos protegiendo los recursos que tenemos en nuestro entorno. Esa es la verdadera relación que tenemos nosotros. Entonces, nosotros los indígenas, aunque tenemos bosque, no lo queremos perder. Y esa es la verdadera razón de la diferencia entre poder tener una cultura ambiental y una cultura propiamente arraigada a la naturaleza. Hay una forma que a nosotros nos enseña. Por ejemplo, cómo caminar con alguien que no conoce. ¿Usted sabe caminar con alguien que no conoce? Alguien que por primera vez llega a su casa como un extraño. Pues ya eso es parte de nuestra naturaleza. Y aquí vemos entonces, para poder entender entonces qué es ser emberá. Es nuestra primera enseñanza. Es el mensaje principal que nos dicen los dioses. Ser emberá. ¿Qué significado tiene ser emberá? Va mucho más allá que el significado etimológico de la palabra emberá. Es el ser humano. Es la relación con la madre naturaleza. Es la relación con el entorno. Es la relación con nuestros hermanos. Cuando un emberá llega a una casa, tiene un principio, por ejemplo, de recibirlo. Y no importa quién es ese. Simplemente recíbalo. Dele de comer. Dele casa. Dele comida. Dele agua. Esa es la relación espiritual con el ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando es enemigo? A veces no se entiende. Pero hay una forma de cómo nosotros, los viejos, nuestros abuelos lo corregían. Y es, aunque es tu enemigo y aunque no se lleve muy bien, y aun cuando sea hermano todavía, a veces hay formas de pensar distinto. Pero, ¿cómo hacerlo? Nos hacían, entonces nos amarraban de las manos y teníamos que caminar una o dos semanas hasta que entonces cada uno entendiera qué es lo que piensa el hermano uno del otro. Porque ya lo que estaba en conflicto, entonces sus ideas se convierten en una sola. Pero es estar juntos, unidos. Y nos amarraban. A pesar de que yo peleé con mi hermana mayor porque quería hacer otra cosa y yo no quería, mi padre nos amarró una semana. Y después de una semana somos los mejores hermanos del mundo. Podemos pelear, podemos discutir, pero siempre seguimos siendo hermanos en pensarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!